Bien, bueno, gracias a Mireia por la presentación, como Mireia señaló, yo soy bachiller en arte y soy magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar Sedequito, con la mención en artes y estudios visuales. Bueno, el objetivo de este webinar, de esta clase, es hablar sobre la importancia de los aportes del psicoanálisis para los estudios sociales y culturales contemporáneos. Esta exposición que voy a hacer ahora está pensada a propósito de, en el marco del curso que voy a dictar a partir de septiembre, titulado Aportes del Psicoanálisis para la Investigación Social y Cultural. Entonces, lo primero que voy a hacer es referirme a dos cuestiones centrales con respecto al curso, como para que ustedes puedan comprender mejor un poco de qué se va a tratar, desde dónde se va a mirar, los enfoques que se van a seguir y los campos que se van a abordar, a discutir. Bien, el curso es un curso, será un curso de carácter introductorio y nos vamos a enfocar en señalar las conexiones, los diálogos, los debates y los aportes que han significado determinados planteamientos del psicoanálisis para la investigación social y cultural. El curso no es propiamente un curso de psicoanálisis, aunque sí se van a brindar algunas nociones básicas respecto a categorías centrales o importantes del psicoanálisis, para que podamos comprender mejor el uso que han hecho de ellas la investigación social y cultural, pero fundamentalmente el curso se va a centrar en y poder revisar los textos de algunos autores y autoras que provienen de los estudios sociales y culturales y poder en estos textos y en estas investigaciones ver aquello que estos toman de el psicoanálisis, aquellos conceptos del psicoanálisis que utilizan, aquellos planteamientos del psicoanálisis con el que dialogan, debaten o refutan o desde donde parten sus investigaciones. Investigaciones, por supuesto, que abordan problemáticas o dinámicas sociales y productos culturales. Esa es la primera cuestión de la que quería hablar, que quería comentar con respecto al curso que va a iniciar en las próximas semanas. El segundo punto que quería mencionar o comentar es que, si bien evidentemente los nexos, los diálogos y estos aportes del psicoanálisis para la investigación social y cultural son múltiples, son diversos, a mí me interesado observar aquellos aportes y aquellos diálogos para campos específicos, que son los estudios del cuerpo, los estudios sobre la raza y la colonialidad, los estudios sobre la violencia y los estudios visuales. Y aquello que estos toman del psicoanálisis y aquello con lo que van a dialogar de este campo disciplinario. Esto corresponde, por supuesto, también al lugar desde el que yo vengo, corresponde a la formación que yo tengo. Yo vengo de los estudios visuales, vengo de los estudios de la cultura. Entonces, la propuesta y cómo he elaborado y diseñado y realizado el esquema de este curso corresponde a eso. También a mi propia experiencia, al momento de revisar para mis investigaciones, textos diversos, he encontrado que hay una constante referencia, en muchos casos, a los aportes del psicoanálisis. Es decir, un diálogo de los autores contemporáneos constante con ideas que parten del psicoanálisis, debido a que esta es una corriente fundamental dentro del pensamiento en Occidente, a partir del siglo XX. Bueno, durante todo el siglo XX, incluso hasta hoy, por supuesto. Y también los campos en los que voy a incidir, que acabo de mencionar, corresponden a, que son campos donde yo he trabajado también, como parte de mi investigación he abordado y he trabajado algunas ideas relacionadas a estos campos de estudio. Entonces, esa es la dinámica que planteo en el curso. Bien, con respecto propiamente a la sesión de hoy, la he estructurado de la siguiente forma. En un primer momento voy a hablar sobre, de manera general, el psicoanálisis. Voy a hablar justamente de la importancia, en tanto corriente de pensamiento que tiene el psicoanálisis. También voy a plantear algunos alcances con relación a las críticas que yo sé son y han sido constantes desde el surgimiento de esta disciplina hasta hoy, que se le han hecho. Y también, en un segundo momento, voy a hablar propiamente, me voy a referir a estos diálogos y a estos aportes. Voy a señalar tres niveles, tres momentos o niveles con relación a estos diálogos, psicoanálisis, investigación social y cultural. Y finalmente voy a incidir en los que deje mi mirada y haciendo, prestando atención a los campos específicos que propongo observar. Observar a los campos específicos que estoy planteando, revisar los que considero son los principales aportes del psicoanálisis. Principalmente me voy a centrar en cómo el psicoanálisis nos muestra o nos brinda la posibilidad de pensar al sujeto y a la constitución de su subjetividad desde una nueva mirada y, a partir de ahí, incidir en cuestiones que considero fundamentales, que le han aportado mucho a los debates de la investigación social y cultural. Bien, con respecto al psicoanálisis, voy a, como les comentaba, señalar ideas generales. La primera es que, bueno, surge en Viena, de la mano de Freud, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Las ideas del psicoanálisis tuvieron una pronta difusión desde el inicio, según plantean diversos autores. Jan, en 1934, en su texto Ideas del psicoanálisis, perdón, en el texto Sigmund Freud como fenómeno de la historia y de la cultura, indica que ya para ese momento las ideas del psicoanálisis eran familiares para cualquier lector culto. Es decir, que muy pronto la teoría y las ideas del psicoanálisis fueron conocidas y llegaron incluso a personas que se encontraban por fuera de los círculos especializados de la medicina, la psiquiatría o las ciencias. Esto seguramente se debió a múltiples factores, pero considero yo aquí dos. El primer factor sería que nos propuso una nueva forma de pensarnos a nosotros mismos, desde una nueva mirada, una nueva óptica. Y también el segundo factor que me parece importante es que el psicoanálisis se refirió, le interesó abordar fenómenos como, por ejemplo, los sueños, los lapsus, los chistes, los olvidos. Menómenos todos que formaban parte de la cotidianidad de las personas. Por lo que pronto estas ideas se vieron adoptadas, utilizadas y enunciadas por distintas personas. Y la realidad se empezó a pensar también a partir de los términos del psicoanálisis. Hasta ahora utilizamos muchos de los términos que provienen de este campo disciplinar en nuestra cotidianidad también. Bien, ahora vamos a pensar el psicoanálisis. Vamos a tratar de señalar qué es o qué aborda. Y para eso vamos a ir de la mano de Freud. Bien, según Freud, en el texto Psicoanálisis y teoría del alivio de 1922, él plantea tres acepciones o tres niveles en los cuales se puede comprender el psicoanálisis. Él señala, el psicoanálisis es, uno, un método de investigación, dos, es un método terapéutico y tres, es un conjunto de conocimientos que se adquieren por las dos vías anteriores que constituyen, que han ido constituyendo paulatinamente una disciplina. Entonces, respecto al psicoanálisis como método de investigación, vamos a referirnos también más adelante un poco a esto, pero ahora podemos señalar que cuando hablamos del psicoanálisis como método de investigación, podemos pensar en cómo este se trabaja a partir de observar y de prestar atención a la asociación libre que puede producir un sujeto de palabras, de ideas, de imágenes, y la interpretación que se puede generar a partir de estas asociaciones. Ahora, como método terapéutico, podemos estar ya hablando de la práctica terapéutica propiamente dicha, de la relación analista-paciente, y con relación al tercer punto, al psicoanálisis como este conjunto de teorías, como este corpus teórico que constituye una disciplina, podemos decir que estas teorías fundamentalmente se refieren al psiquismo humano y a su funcionamiento, y que han constituido una disciplina fundamental, como señalaba al inicio, muy utilizada, constantemente visitada a lo largo del siglo XX. Bien, voy a hacer énfasis ahora en señalar este tercer nivel. Cuando hablamos de psicoanálisis como corpus teórico, nos interesa este punto porque justamente la idea del curso es observar y advertir y analizar cómo los estudios visuales, los estudios culturales, los estudios sociales, toman elementos principalmente de este aparato teórico desarrollado por el psicoanálisis. Al respecto, podemos decir que el corpus teórico de esta disciplina es extenso, está compuesto por una variedad de teorías que constituyen, que no constituyen como un todo unificado, homogéneo. ¿Por qué? Porque estas teorías expresan las distintas perspectivas que tienen los y las psicoanalistas, que además forman parte de diversas corrientes que se han ido generando con el transcurso de los años dentro del propio psicoanálisis. Entonces, lo primero que sería importante advertir es esta pluralidad y esta diversidad de ideas. Aquí, en esta presentación y también en el curso, seguramente vamos a incidir principalmente en dialogar con Freud y Lacan. No obstante, me parecía importante señalar que este corpus teórico evidentemente comprendía muchos más desarrollos. y también, por supuesto, algunos de estos desarrollos, de estas otras corrientes del psicoanálisis, lo que han hecho es tomar algunas ideas de Freud, realizar giros o virajes en torno a ellas, o poner especial énfasis en algunas y dejar de lado algunas otras. Se han interesado por aquello que era propio de la necesidad, de acuerdo a los planteamientos que ellos estaban en ese momento trabajando. Entonces, eso me parecía importante de mencionar en este momento. Luego, también quiero hablar un poco sobre la crítica o las críticas que se le han hecho al psicoanálisis. Este es un, evidentemente, punto controvertido. Hasta ahora, como he señalado, se han realizado, se realizan, ¿no? Y diversos autores tienen posturas críticas frente al psicoanálisis. No obstante, me parece importante señalarlas y señalar cómo algunos autores también se han posicionado y han brindado una suerte de respuestas frente a estas críticas, porque nos ayuda, como señalaba, a comprender probablemente de una mejor forma la magnitud de lo que ha significado de la influencia y de la importancia del psicoanálisis para los estudios incluso contemporáneos. Bien, una de las principales críticas ha sido que se ha cuestionado su estatus de ciencia, ¿no? Al respecto, por ejemplo, Santa María Ambriz señala que justo frente a esta crítica se han producido a partir de esta muchos esfuerzos por intentar mostrar que el psicoanálisis cumple con los requerimientos de la pretendida cientificidad en el sentido positivista. Es decir, se ha pretendido, se han hecho muchos esfuerzos por identificar o por señalar que hay fenómenos observables, medibles e incluso reproducibles en el ámbito del psicoanálisis. No obstante, como señalan otros autores, entre ellos Hartman, el trabajo experimental propiamente tiene algunas relaciones con las... Él señala, él indica las partes superficiales de la teoría o los aspectos superficiales de la teoría psicoanalítica. Probablemente puede estar más vinculado un método experimental a fenómenos que suceden o que se pueden observar a nivel del consciente y del preconsciente, señala Stockport. Mientras que evidentemente hay una gran dificultad para, por ejemplo, demostrar en el laboratorio, no solamente para, por ejemplo, observar el inconsciente, sino para, por ejemplo, demostrar este papel dominante de las fuerzas del inconsciente que plantea el psicoanálisis para esta instancia. Entonces, a partir de estas ideas y de estas complejidades, es que algunas personas han señalado, algunos autores, y pues algunas personas a partir de estos autores, han señalado o piensan o conciben el psicoanálisis como una pseudociencia o como misticismo. Bien, frente a estas críticas, como decía desde el principio, este es un tema seguramente que se repite hasta hoy, ¿no? Y que ha dado para mucho, pero frente a estas críticas, yo quiero recuperar aquí algunas ideas. Por ejemplo, algunos autores señalan que el método propiamente del psicoanálisis no es el método experimental. Algunos autores han buscado incidir en el hecho de que el método del psicoanálisis es el método hermenéutico. Estos señalan que este método hace del diálogo, ¿no? Del diálogo paciente-analista, su principal herramienta. Y principalmente lo que propone es este método, realizar interpretaciones sobre las palabras, sobre lo que narra, lo que dice, lo que enuncia este sujeto. Y a partir, por ejemplo, también de las imágenes sobre las cuales puede decir algo, por ejemplo, las imágenes de los sueños, ¿no? Santa María indica, entonces, que en este sentido se presentarían, por ejemplo, para el analista dos tipos de material. El paciente presenta dos tipos de material para el analista. El manifiesto y el latente. Con respecto al contenido manifiesto, este sería el contenido observable. Por ejemplo, el de las conductas. Y con respecto al contenido latente, este sería, o estaría constituido, por el inconsciente. Y el contenido del inconsciente. Entonces, lo que señala esta autora es que la interpretación, como método que ella está proponiendo, ¿verdad? Es parte del trabajo de psicoanálisis. Sería explicar el contenido manifiesto, lo observable, a partir del contenido latente. Tubert, la autora argentina, Silvia Tubert, dice, que indica lo siguiente, también posicionándose frente a estas críticas. Si bien es indudable que el inconsciente no es observable propiamente, sí lo son sus efectos en el discurso y en los actos. Y en las producciones humanas. Ella, además, señala que sería complejo que desde la metodología experimental de las ciencias experimentales, se pudiera abordar de una manera adecuada el estudio, por ejemplo, de la subjetividad. Y es ahí donde ella va a situar al psicoanálisis. Ella reafirma, entonces, que claro, para comprender cómo le damos sentido al mundo, cómo nos significamos a nosotros mismos, y cómo constituimos nuestra subjetividad en la relación con el otro, con los otros y con el mundo, es importante el psicoanálisis. Es el psicoanálisis quien se encarga de abordar y de pensar estos aspectos del ser humano. Entonces, ella reafirma la importancia de esta corriente de pensamiento, de este campo disciplinar. Bien, ahora voy a referirme propiamente a la relación o la vinculación entre el psicoanálisis y otras disciplinas del conocimiento. Estas relaciones, como señalé al inicio también, son múltiples, son diversas. Yo les indicaba al inicio que a mí me han interesado y me parecen importantes determinadas relaciones. No obstante, estas son múltiples y, por supuesto, no son relaciones nuevas. También, revisando la bibliografía de algunos autores, he podido advertir que se presentan distintos niveles, podemos decirlo así, de esta vinculación, de estas conexiones, incluso coincidencias entre el psicoanálisis y otras disciplinas, en particular los estudios sociales y culturales. Bien, por ejemplo, un primer nivel de esta relación nos señala lo siguiente. Ya Freud y Lacan establecieron diálogos con otras disciplinas para poder desarrollar sus propias ideas, para poder trabajar en sus propios planteamientos. Por ejemplo, Freud trabaja en diálogo con la filosofía, con la literatura. Si pensamos en el ya famoso complejo de Edipo, estomado de la literatura, esta imagen o esta figura, también podemos señalar que hace uso de investigaciones antropológicas, como por ejemplo aquellas referidas al incesto o al parricidio, para uso propio. Aquí también un paréntesis, porque también es cierto que en dos textos, como el malestar de la cultura y por venir de una ilusión, también es muy interesante que Freud aborde la, bueno, dentro de las múltiples ideas que se desarrollan en estos dos textos, que Freud señale el papel del sujeto frente a la cultura, que también me parece importante y evidentemente genera un lazo con aquello que le interesa también a la investigación social y cultural. En estos textos plantea que, por ejemplo, el ser humano tiene que renunciar a la satisfacción de las pulsiones y de los deseos de una manera obligatoria, en pos de su socialización, por ejemplo. Y esto es importante porque nos muestra o ejemplifica o nos da luces y alcances sobre cómo el sujeto no solo es resultado, por decirlo así, de procesos, de dinámicas internas, sino también se constituye a partir de las marcas de la cultura en él. Entonces, es importante señalar estos textos y también es importante señalar que, por ejemplo, tiene un escrito que se titula Un recuerdo infantil de Leonardo, por ejemplo, tiene un texto como ese, donde él aborda también el trabajo del artista italiano, del artista del Renacimiento, aunque claro, desde las ideas y bueno, desde los postulados de la teoría psicoanalítica. Pero me parece importante señalarlo porque ya en el mismo Freud se va a observar estos puentes y estos diálogos con distintas disciplinas desde estos momentos iniciales, como las disciplinas que ya he señalado, ya he mencionado. También me parece importante señalar que para el caso de Lacan ocurre otro tanto. Algunos autores ponen énfasis en cómo él utiliza, por ejemplo, elementos o ideas de la lingüística, de la antropología, incluso de las matemáticas o de la lógica. Un segundo momento, un segundo nivel, donde observo estas conexiones entre psicoanálisis y la investigación cultural y social que la plantean otros autores, por supuesto, y que yo recupero ahora, es la coincidencia, digamoslo, planteemoslo de esa forma, en el uso de la metodología. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, un autor como Servino o un autor como Gutiérrez Grito señalan que tanto el psicoanálisis como la investigación social y cultural van a escuchar a los sujetos. Por supuesto, desde dos ámbitos distintos, el psicoanálisis, desde la clínica, desde el ámbito de la clínica y en el caso de la investigación social y cultural, probablemente desde el llamado trabajo de campo. En ambos casos, se produce una escuchada de los sujetos, a partir, por ejemplo, de las entrevistas o de las historias de vida o, bueno, de la consulta y de la relación, en el caso del psicoanálisis, del analista con el paciente. Me parece que, bueno, estos autores plantean también las diferencias entre este uso del método, porque cada uno, por supuesto, tiene, si bien escuchan a los sujetos, lo hacen, por ejemplo, en el caso de la clínica, se puede desarrollar, se puede llevar en cuanto a duración, sesión, terapia, y se puede producir esta escucha de un sujeto, de un paciente, a lo largo de muchos años, mientras que en el caso de la investigación social y cultural, el trabajo de campo está limitado a sesiones específicas que duran un determinado tiempo. Y también, por supuesto, estos autores son conscientes de que la finalidad o las finalidades de esta escucha son distintas. En el caso, por ejemplo, del ámbito de la clínica, probablemente lo que se busca es llegar a estas causas que del inconsciente generan los síntomas para tratar al paciente, mientras que en el caso de la investigación social y cultural, lo que se busca es esta escucha del sujeto y de lo que este sujeto narra para analizar determinada dinámica o determinada problemática social, por ejemplo, cultural. Sí que me parece importante poner también, observar, dar una mirada a esta relación, porque como señalan estos autores, en ambos procedimientos que realizan estas disciplinas de la escucha, opera, señalan estos autores, la lógica de la palabra. El sujeto analizante y el sujeto entrevistado, el sujeto analizante en el caso de la clínica y el sujeto entrevistado, por ejemplo, a partir del trabajo de campo, se constituye como un sujeto del habla. Y a partir de lo que dicen esto, también el analista o investigador puede interrogarse por los sentidos del lugar desde donde produce, desde donde se produce la narración específica que nos está diciendo el sujeto y también permite, les permite interrogarse por el sentido mismo de lo que se está diciendo. Entonces, a partir también de lo que enuncian estos sujetos, se puede observar aquello que de la vida y de la cultura se ha interiorizado en ellos, señala Servín. Entonces, me parece que si bien no nos vamos a centrar en este tipo de relación que se establecería entre el psicoanálisis y los estudios sociales y culturales a partir de la metodología, sí me parece importante señalar este vínculo. Ahora, voy a señalarles el tercer nivel en el que se producirían estos diálogos y aportes, que es donde me voy a detener y voy a tratar de profundizar algunas cuestiones, algunas ideas. El tercer nivel está vinculado, está relacionado al campo teórico propiamente, a los aportes que a nivel teórico han brindado, han producido, ha producido el psicoanálisis y que los estudios culturales y sociales han tomado para uso propio. Bien, aquí voy a señalar que uno de los aportes que me parece fundamental y que también otros autores han señalado como fundamental por parte del psicoanálisis es el inconsciente, es la instancia del inconsciente. A ver, para comprender un poco esto, voy a señalar, voy a dar algunos como alcances generales de cómo Freud piensa esta instancia. Bien, Freud propone dos modelos de aparato psico y eso también es interesante porque recuerdan que al inicio estábamos hablando de la diversidad que hay de posturas y de teorías dentro del psicoanálisis y había señalado que también, también, en el caso de Freud mismo, su trabajo no es completamente homogéneo en el sentido de que él va generando diversos virajes, va corrigiendo, va replanteando sus ideas, pues esto ocurre para el caso del planteamiento de dos modelos, él plantea dos modelos con relación al aparato psico y a su funcionamiento. Bueno, la primera de estas, en la primera de estas, en este primer modelo va a hablar sobre el inconsciente, en la primera tópica de 1900. Bien, aquí en líneas muy generales voy a referirme a estas tres instancias que concibe Freud como constituyentes de nuestro aparato psico, ¿ok? Bien, por consciente se refiere a una instancia que es la más próxima al mundo externo, que sería esta instancia, además, que media y que recibe los impulsos tanto externos como internos, donde operan, por ejemplo, los procesos del razonamiento, del pensamiento, del lenguaje, de las percepciones, entre otros. Con respecto a la instancia del pre-consciente, se puede señalar que esta, Freud la concibe como un espacio intermedio entre el consciente y el inconsciente. Este espacio intermedio almacena cierto contenido que no es propiamente consciente, pero que tampoco es, digamos, que está reprimido, que tampoco ha sido reprimido y ha sido colocado en el terreno del inconsciente, sino que la información que alberga esta instancia del pre-consciente puede ser recuperada, puede ser traída a la conciencia a partir, por ejemplo, de la memoria. En este ámbito del pre-consciente opera también la censura. En la censura, a través de los diversos mecanismos de defensa, lo que realiza, digamos que la acción que realiza, importante para lo que estamos discutiendo, es, señala como aquellos recuerdos que pueden permanecer y señala cuáles otros deben ser colocados en el espacio del inconsciente. Y finalmente, esta tercera instancia que estamos señalando y anunciando ya desde hace un momento, que es el inconsciente, es, daría, o nos podríamos referir a ella, como este espacio que es desconocido, sí, pero donde habitan, según plantea Freud, algunas determinadas experiencias, vivencias, deseos reprimidos, es el espacio, o sería el espacio de las pulsiones, ¿cierto? De manera general podríamos señalar esto con respecto al inconsciente. Ahora, también se plantea que habría una forma de burlar a la censura, ¿sí? Que es la que finalmente determina qué contenido va hacia este espacio del inconsciente. Y esto podríamos hacerlo cuando, en los momentos en los que esta censura se relaja, por decirlo así, que estaría comprendido por los momentos vinculados, por ejemplo, a los sueños, el momento de los sueños, de los lapsus, de los olvidos, entre otros, ¿no? Entonces, es por eso también que el psicoanálisis prestó interés a estos fenómenos. Y porque me parece que es fundamental, luego de haber hablado de este modelo de aparato psíquico y luego de haberme referido al inconsciente, en los términos un poco de Freud, porque considero que el inconsciente es uno de los principales aportes para los estudios sociales y culturales contemporáneos, por lo siguiente. Porque representa o plantea una nueva forma de comprender al sujeto. Es decir, frente al sujeto de la modernidad, ¿sí? Que plantea la modernidad que es un yo coherente, es un yo estable, es un yo dueño de la razón, es un yo capaz de conocer sus propios procesos internos, así como de conocer las leyes de la naturaleza y generar verdad. Frente a este yo que proponía la denominada modernidad, Freud va a generar una interpelación. Va a interpelar a ese yo que estaba lleno, pleno de confianza de sí mismo. Esa es la idea. A esta interpelación se le conoce como la tercera herida narcisista. Probablemente ustedes ya hayan escuchado sobre las tres heridas narcisistas del ser humano. Que el ser humano ha padecido, por decirlo así. Estas tres heridas narcisistas tienen que ver con cómo determinadas teorías o determinados conocimientos lo han interpelado en su pretensión de ser el señor del universo, el señor de los seres vivos, e incluso el señor de sí mismo, y ser dueño de sí mismo y de su voluntad. Entonces, ahora voy a referirme brevemente a esto como para que se entienda las dimensiones, un poco la magnitud de lo que significó esta idea o este postulado del inconsciente que plantea Freud. Bien, por ejemplo, la primera herida narcisista se señala, la planteó la teoría heliocéntrica de Copérnico, que afirmaba que la Tierra era uno más de otros planetas que giraban alrededor del Sol. Esta idea, este planteamiento, nos habla de que la Tierra habitada por los seres humanos no era más, es decir, se cae esta idea de que la Tierra era el centro del universo. No es más el centro del universo. Y por lo tanto el ser humano no tiene ya ese papel dominante sobre el universo. La segunda idea, la segunda herida narcisista, está vinculada a la teoría y al trabajo de Darwin. Su trabajo plantea que la humanidad no tiene un origen divino, sino que la humanidad está estrechamente vinculada a otras especies. Entonces, esto también es, por supuesto, fundamental, porque se produce la caída de esta idea o de esta concepción que tenían los seres humanos de que su naturaleza, por decirlo así, era completamente distinta a la de los otros seres vivos, los otros animales. Y se produce también esta ruptura o este desplazamiento de este papel dominante que creía tener sobre otros seres vivos, como una cuestión de naturaleza. Y la tercera herida narcisista representada por el psicoanálisis está vinculada o plantea lo siguiente. Nuestra vida psíquica, en nuestra vida psíquica, sucede más de aquello que nuestra conciencia se logra enterar. Es decir, que nosotros, una parte incluso de nosotros y de nuestros propios procesos se nos escapa, se escapa a nuestro conocimiento, se escapa a nuestro control, se escapa a nuestra voluntad. De ahí que surge la conocida sentencia de que a partir de este momento y de pensar y plantear que el sujeto está constituido también por el inconsciente, como el plantea Freud, el yo ya no es dueño ni siquiera de su propia casa. Entonces, el inconsciente, planteo aquí, ha sido fundamental para producir esta nueva forma de pensar al sujeto. Un sujeto que excede la razón, que ya no es el sujeto solamente de la razón, sino que contiene también esta instancia dentro de sí desconocida. Una instancia que es el inconsciente, que es desconocida, pero que también es al mismo tiempo vivenciable, como lo señala Ruiz Martín. ¿En qué sentido? En que el inconsciente, si bien es este espacio que no llegamos a conocer así del todo, sin embargo, nos moviliza, mueve nuestras acciones, mueve nuestras conductas y también se expresa a partir de nuestro cuerpo, como lo vamos a ver a continuación cuando hablemos, por ejemplo, de la histeria. Entonces, parte de lo que sucede en esta instancia que no conocemos del todo, se puede también expresar cuando no logra salir de otras formas, se puede expresar a partir del cuerpo. Esto es fundamental, por supuesto, para los estudios sobre el cuerpo, también incluso para los estudios sobre género, entre otras. Para seguir incidiendo un poco en la importancia de pensar el inconsciente y de pensar el cuerpo, voy a comentar con ustedes algo que probablemente ya conozcan, pero que es importante para seguir el orden de estas ideas. Caterin, perdón, que te corte. ¿Quisiera saber si hay más diapositivas? No. Ah, solo en de esas. Sí, no te preocupes, para fijar el título. Genial, gracias, Caterin. Como señalaba, para seguir en el orden de ideas que estoy comentando con ustedes, voy a referirme a cómo es que Freud llega a postular esta idea del inconsciente. Lo hace a partir de los trabajos y observaciones sobre la ISTE. Y en sus trabajos y observaciones sobre la ISTE. Probablemente ustedes conozcan ya esto, conozcan ya al respecto y sobre el tema, pero sí me parece que es importante, porque nos permite justamente ver la importancia que van a tener los postulados del psicoanálisis para también los estudios del cuerpo y para devolver la centralidad al cuerpo. Una centralidad que no le había sido otorgada en la filosofía occidental. A ver, con respecto a la histeria, por supuesto, este era un fenómeno que no es nuevo, del siglo XIX, que se conocía desde muchos siglos atrás. No obstante, representa también, por supuesto, un reto para los médicos del siglo XIX. Estos médicos se interrogan por qué es lo que pasa en el cuerpo, principalmente en el cuerpo de las mujeres, y por qué es que se presentan en ellas estos síntomas que iban, por ejemplo, desde la ceguera, la parálisis corporal de ciertas partes del cuerpo, o por ejemplo, que generaba convulsiones en los cuerpos de estas mujeres. La histeria que presentaba toda una serie de síntomas, que desataba toda una serie de síntomas, o que se pensaba como este conjunto de síntomas, como una afección que mostraba todos estos síntomas, no hallaba una respuesta o una explicación en causas físicas o biológicas para tal caso. Como señalaba Martín Jaime, indagar sobre la histeria, entonces, también es una forma de indagar sobre las mujeres y sobre el cuerpo, y sobre qué es lo que pasaba a partir de estos síntomas con estas mujeres. Entonces, Freud en este punto es importante, y por qué lo señalo, estoy hablando del inconsciente, y por qué señalo esta idea de la histeria y de sus estudios con relación a la histeria, porque él toma una real atención sobre estos síntomas y sobre las mujeres que lo padecían. Es decir, en la época se pensaba que muchos de estos síntomas, si no todos, eran inventados, porque no se le hallaba una explicación física a estos síntomas. No obstante, Freud va a pensar que estos síntomas no son inventados, que algo sucede, y va a darse el trabajo de observar a estas mujeres, observar los síntomas y principalmente escucharlas. Por supuesto, esta idea de la escucha y de lo que estas mujeres tienen que decir hace parte de su método, del método de la investigación que va a proponer el psicoanálisis. Y a través de la escucha, por supuesto, lo que se buscaba era llegar a las causas que propiciaban estos síntomas y a partir de esto poder tratarlos. Esto es importante, ¿por qué? Porque la modernidad no solo concibe a este yo, este yo de la razón, este yo sujeto de la razón, que es autodeterminado y que tiene su propia voluntad, sino que también concibe al sujeto, al ser humano, al sujeto como o bajo una serie de dicotomías y binarismos. Por ejemplo, concibe una separación en el sujeto del cuerpo y la razón, o del cuerpo y la mente, o del cuerpo y la psique. Entre otras dicotomías que son propias de la modernidad, como lo femenino, masculino, por ejemplo, el terreno de la razón y el terreno de los afectos, o el yo y el otro, la idea de la mismidad frente a la otra edad, entre otras dicotomías. El trabajo de Freud con las mujeres y los síntomas de la histeria planteó esa nueva instancia que era el inconsciente, constituida por el inconsciente, donde diversas vivencias, diversas experiencias vividas, pero reprimidas en este espacio, buscan exteriorizarse. Y no poder ascender a la conciencia por otra vía, lo hacen a partir del cuerpo. Entonces, por eso considero que el psicoanálisis es una de las disciplinas que es importante para, como señalaba hace un momento, brindarle al, para que contribuye a darle una nueva centralidad y a brindar importancia a observar el cuerpo, a escuchar, a ver y a prestar interés sobre el cuerpo. Por supuesto, esto es de relevancia para los estudios contemporáneos sobre el cuerpo. Como señalaba, centralidad de la que había sido despojada. Porque usualmente en la filosofía y en el pensamiento occidental el cuerpo siempre había sido visto como este territorio, por ejemplo, de las pasiones, del engaño, de las necesidades, de las afecciones, y por ello había sido no solo concebido en términos separados, binarios, de la razón, sino además concebido en un registro de inferioridad frente a la razón. Entonces, me parece que estos postulados, el postulado del inconsciente, el papel central que hay viendo, observando, prestando atención al cuerpo y a lo que sucede en el cuerpo, me parece que ha sido importante porque nos permite a nosotros en este momento, ¿verdad? Pensar por fuera de estas dicotomías y de esta separación cuerpo-razón. Entonces, me parecía ese un aporte importante que podía señalar en el marco del curso que voy a dictar que se va a desarrollar en las próximas semanas. Ahora, también otro de los aportes, aquí tenemos uno, ¿verdad? Hasta ahora, el aporte con relación a la categoría del inconsciente y a la importancia y de la centralidad que se le da al cuerpo. Ahora, voy a referirme a los aportes que realiza el psicoanálisis con respecto a la sexualidad, que también han sido fundamentales para, por ejemplo, los estudios de género, entre otros. Pues, Freud, al respecto, bueno, Freud va a ser uno de los autores que va a también enfocarse en la sexualidad más allá de lo que se podía proponer con respecto a la sexualidad desde el orden médico propiamente. Freud va a señalar una serie de ideas con respecto a esta y algunas autoras feministas han señalado que las ideas de Freud al respecto son un tanto ambivalentes que por un, digamos que por ciertos momentos o ciertos aportes o postulados pueden parecer digamos de una ruptura o desplazamiento, mientras que otros pueden parecer como postulados que buscan normalizar determinadas conductas, determinadas prácticas, o incluso que pretenden algunos postulados como regular la sexualidad. No obstante, como he mencionado, pues estas autoras feministas han tomado para sí lo que han considerado pertinente y han debatido y también han hecho uso amplio de lo que ha planteado el psicoanálisis para sus propios intereses. Por ejemplo, sabemos, y esto lo voy a ilustrar de la siguiente manera, por ejemplo, hay algunas ideas que han resultado digamos polémicas al respecto, respecto a la sexualidad y al género que han planteado por ejemplo Freud. ¿Cómo podría ser esta sentencia de que la anatomía se puede entender como destino? o por ejemplo esta idea de que la sexualidad es genital y heterosexual? O por ejemplo la propia formulación del complejo de Edipo se puede entender como una teoría de un proceso que sucede de manera regular o natural por decirlo de alguna manera. Cuando evidentemente es una teoría que más bien se enmarca en una en un marco cultural heterosexual ¿verdad? Que principalmente lo que propone el complejo de Edipo es la identificación con el padre del mismo sexo y el tomar como objeto de deseo al progenitor del sexo opuesto. En ese sentido ya por ejemplo esta teoría ha sido debatida ha sido replanteada y bueno las autoras feministas han hecho uso de esta ya para para disputar algunas concepciones que parecen fijas a partir de esta teoría ¿no? Como ya señalaba que podemos pensar como que plantea las cosas como de manera natural o regular ¿no? Estos procesos como regulares ahora también es cierto que las por ejemplo feministas han tomado algunas ideas que les han servido mucho para sus también para para generar para ampliar el debate y para lo que ellas quieren o lo que han querido replantear por ejemplo me refiero a por ejemplo que han tomado las ideas de la sexualidad infantil que desarrolla Freud y que señala como perversa polimorfa por ejemplo o las ideas sobre la bisexualidad originaria que plantea Freud han tomado estas ideas porque estas por ejemplo implican y ellas ponen énfasis en esto implican poder pensar la sexualidad sobre todo en estas etapas tempranas de la vida antes del Edipo y antes de la ley del padre como no centrada en la genitalidad ni en la heterosexualidad entonces esto ha servido por ejemplo para poder desplazar esto que de natural se pretende para la diferencia sexual ahora también por supuesto pensar esta idea de la bisexualidad originaria ha sido importante para poder pensar el cuerpo mismo en términos por fuera de la dicotomía de lo femenino y masculino ese ha sido también por ejemplo otro aporte y otro diálogo que se ha establecido con estos planteamientos con este planteamiento específico de Freud del mismo modo también las autoras psicoanalistas feministas han debatido con este papel como muy particular que le brindan autores como Freud o Paul Mollacan a lo femenino por ejemplo Freud plantea que lo femenino es el continente oscuro frente a esto por ejemplo las feministas de la diferencia han planteado que si bien es cierto lo femenino se puede entender como una experiencia otra particular lo hacen no desde el esencialismo sino más bien como entendiendo que esto femenino a partir de las estructuras patriarcales ha sido desplazado y ha sido silenciado y lo que busca es recuperar y explorar aquello que se puede entender como lo femenino o que constituye lo femenino también me parece importante otro aspecto y con este concluyo la presentación de hoy este breve repaso por algunas ideas que me parecen importantes para los estudios sociales y culturales contemporáneos con las cuales ideas del psicoanálisis con las cuales estos estudios han podido establecer diálogos fructíferos termino esta presentación pensando y proponiendo como otro aporte fundamental de psicoanálisis la constitución del sujeto y de la subjetividad a partir de la relación con el otro y con la cultura bien eso me parece importante porque nos permite pensar por ejemplo la constitución de la subjetividad a partir de las categorías de la identidad que se pueden entender en algunos casos como mandatos sociales o culturales y como estas se inscriben en los sujetos también esta idea de la constitución del sujeto de la cultura y de la relación con el otro me puede servir para pensar como por ejemplo las dinámicas de la violencia se pueden se pueden dar o se pueden producir justamente cuando no hay un reconocimiento del otro como un sujeto igual como ya han señalado también por supuesto otras autoras y autores ahora bien al respecto puedo señalar para continuar como hablando un poco y desarrollando un poco este punto se puede señalar que Freud por ejemplo cuando plantea la segunda tópica con respecto al esquema de la constitución del aparato psíquico plantea la presencia de tres instancias nuevamente en este caso el ello el yo y el super yo por ejemplo el ello está constituido por sería como esta instancia rudimentaria de la personalidad y está constituido por por ejemplo los impulsos que buscan ser satisfechos mientras que el yo sería o estaría más o menos representando a la razón y al sentido de la realidad y el super yo según o en esta línea de lo que plantearía Freud estaría constituido por esta suerte de conciencia moral que es el fruto de la introyección por parte del infante de las normas de sus padres sus educadores y o las figuras de autoridad frente al niño le han impuesto si se entiende la idea aquí me parece importante que me parece importante recuperar es que como la subjetividad de los sujetos se constituye a partir también de la cultura que en este caso se produce o se reproduce en nosotros desde nuestro encuentro con los otros para este caso en específico con los padres con las figuras de autoridad con los educadores Lacan también al respecto va a plantear que el yo está constituido por identificaciones y eso es importante por unas identificaciones además sucesivas y constantes es decir también este autor concibe la idea de que el yo no es algo dado digamos de una vez y de manera definitiva sino como el resultado de estas relaciones imaginarias que establecemos con nosotros así se supera la idea según señalan algunos autores aparte de las sociedades de Lacan de que el yo representa algo de la interioridad propia de un sujeto y que esta interioridad se contrapone a la exterioridad de las cosas pensar que el yo se constituye desde la relación con el otro quiebra esta dicotomía de pensar en términos internos yo interno externo el otro para tal caso de igual forma podemos señalar también que evidentemente para este autor la constitución del sujeto se produce a partir del lenguaje y la cultura porque ese otro es también representado en términos simbólicos por la cultura entonces es me parece fundamental y creo que es un aporte que nos permite mucho el diálogo estas ideas que plantean estos autores Freud o Lacan por ejemplo de la constitución del sujeto a partir de la relación con el otro o sea el otro la cultura o sea el otro los otros sujetos o para tal caso la cultura en y desde esos otros en las formas en las como llegan a nosotros y como nos constituyen entonces dicho esto esta es la tercera forma en la que me parece importante se han producido los diálogos con el psicoanálisis y los estudios sociales y culturales porque recordemos que también estos estudios se encargan de pensar a los sujetos y por ejemplo el papel que tienen los la sociedad y la cultura en la conformación del sujeto de cómo estos interrogan o interpelan o atraviesan a los sujetos estas relaciones sociales y culturales entonces señalado esto bueno para recopilar algunos de los aportes que me han parecido importantes presentarles desde el psicoanálisis son la idea del inconsciente y la nueva centralidad del cuerpo para el pensamiento en occidente también los aportes sobre la sexualidad y algunos aportes que van a buscar hablar respecto o pronunciarse respecto a la sexualidad la sexualidad en momentos muy tempranos de la vida del infante también el papel de lo femenino el lugar que se puede pensar para lo femenino social y culturalmente y este aporte de la constitución del yo a partir de la relación con el otro o con los otros bien eso sería todo como les comentaba estos son solamente uno de los o determinados intereses que me parecen pertinentes para los temas que he propuesto en el desarrollo de no obstante obviamente los aportes y los diálogos son mucho más amplios estos son los que yo me permito abordar de acuerdo a mi formación y a mi experiencia pero sin duda estos son múltiples y seguramente pueden ser tratados en una segunda parte bien gracias vamos a dejar de compartir pantalla muchas gracias Katherine por este espacio ahora pasamos a la ronda de preguntas si es que alguien quiere hacernos una pregunta o comentario puede activar su audio o a través del chat nos hace llegar y nosotros la leemos así que ese es el espacio que ustedes tienen para conversar con Katherine si tienen alguna consulta o duda sobre el curso que se va a realizar muchas gracias Richard puedes activar tu audio si me gustaría saber qué rol ocupa la imaginación dentro de esta estructura que presentó la profesora si bueno aquí vamos a evidentemente hay muchos muchas cuestiones que se podrían señalar al respecto existe por ejemplo para el caso de Lacan el ámbito o el terreno de lo imaginario pero propiamente estas relaciones con la imaginación no son las que comúnmente pensamos no obstante este espacio es un espacio que permite también que constituye al sujeto se encuentran por ejemplo para el caso de Lacan pensados tres espacios que serían lo real lo simbólico y lo imaginario y en este terreno o en este ámbito podemos encontrar por ejemplo digamos una forma en la que lo simbólico nos constituye a partir de ciertos lugares comunes por decirlo así también podríamos señalar que la fantasía o la imaginación vinculados al arte han sido como estos espacios que se han pensado para también llegar al terreno de lo inconsciente como un espacio que podría favorecer a dejar de una u otra forma hablar también al inconsciente cuando se habla por ejemplo de la producción visual desde Freud se piensa que las imágenes por ejemplo se producen como una suerte de principio de placer que desplaza el principio de la realidad es decir frente a una realidad que nosotros generamos o que pensamos como represiva de nuestros impulsos de nuestras necesidades por ejemplo los artistas y a partir de estos actos de la creación que podríamos llamar de la fantasía o de la imaginación podemos generar unos desplazamientos podemos generarnos o permitirnos algunas libertades frente a esta represión de los instintos o impulsos que socialmente se nos imponen entonces podríamos pensarlo también en esos en esos sentidos digamos que esas son las las formas en las que podríamos pensarlo ahora para por ejemplo vinculándolo con el caso de los estudios visuales que también es una de las sesiones que se va a abordar en el curso Gracias Katherine no sé si hay alguna pregunta consulta o duda pueden levantar la mano o pueden escribirnos a través del chat bueno Luis nos acaba de escribir y nos dice felicitaciones a la profesora por la información brindada me parece muy importante el tema abordado desde las manifestaciones culturales el psicoanálisis ha tratado de interpretar mediante el psicoanálisis una respuesta en la literatura funciona también el psicoanálisis literario como poética del espacio gracias Luis sí desde este campo de la producción cultural también es importante claro el terreno o lo que ha brindado o los diálogos que ha establecido el psicoanálisis con el arte o con la literatura por ejemplo se planteaba desde la literatura esta idea de la asociación libre también como hemos mencionado en la práctica psicoanalítica la asociación libre forma parte de la intervención o de la práctica terapéutica misma y estas ideas por ejemplo de la asociación libre han sido tomadas para para por ejemplo producir tanto en el campo de la literatura como en el campo de las artes visuales estas y otras más ideas han sido también elaboradas o trabajadas a partir de de la producción y lo que implica la producción cultural Gracias Katerin no sé si hay alguna consulta o duda adicional de alguien nos levanta la mano o nos la puede escribir como Luis en el chat bueno parece que todo ha quedado claro entonces vamos a pasar a compartir un poco de la información sobre el curso que se viene el curso se va a llamar aportes de psicoanálisis en la investigación social y cultural va a estar a cargo de Katerin inicia este 6 de septiembre y culmina el 17 de octubre cuenta con 16 horas académicas las clases van a ser totalmente virtuales todos los martes 17 9 de la noche a través de Zoom el cierre de inscripciones es este 2 de septiembre para mayor información nos pueden escribir al correo de formación continua o a nuestra compañera milagro sebastiani quien les va a dar más información voy a dejar el número de whatsapp para que se puedan comunicar con ella y les pueda brindar mayor información sobre el curso si es que no hubiera mayores consultas o dudas eso sería todo por hoy agradecemos a todos y todas por su participación de hoy hasta la próxima Gracias por ver el video